Nostalgia, es como un poquito antes de la noche de la nostalgia, pero bueno, queríamos festejar con niños, con la familia, con las madres, los padres, con todos aquellos que somos parte del Centro Cultural, y bueno, elegimos este viernes para festejar esta noche de la nostalgia. Todos los meses tratamos de hacer alguna actividad, y bueno, en este mes de agosto, dijimos medio agosto, noche de la nostalgia, y bueno, se nos ocurrió hacer esta fiesta, uniendo a todos, niños, jóvenes, madres, padres, a todos, y después, bueno, en septiembre habrá su fiesta, y en cada mes hay alguna actividad. Divino, una energía hermosa, donde se une eso, ¿no?, de tantas edades, de niños bailando música de los 70, de capaz de gente grande bailando música de ahora, donde todos se integraron con todos, todos vinieron lookeados, todos siguieron la consigna, nadie tuvo como vergüenza de venir con algún look, y bueno, agradecer mucho a la profe de acá, del Centro Cultural de Maquillaje, y sus alumnas, que están maquillando a todos aquellos que quieren, en medio que maquillarse y ponerse lindos, y bueno. Yo, que doy clases de flamenco y ritmos latinos, ya tuvimos el segundo periodo de inscripciones, así que por ahora ya están cerrados los cupos, porque estoy pasada, o sea, ya están súper grandes los grupos, y ya no puedo tener más gente, pero para el año que viene, sin duda, que están todos invitados para participar. Tengo mi Facebook, Katherine Sosa, y si no en Instagram, Katherine Sosa, y no me acuerdo cómo es mi Instagram, pero Katherine Sosa, y ahí aparezco.